3, 2, 1, GO! vamos a actualizar este pedo por un lado tenemos a Feli por otro lado tenemos a Beko dos personajes que ya se habían pegado el tiro antes lo que significa que va a ser un match de venganza por parte de Feli o para renombrarse superior por parte de Beko ¿por qué? ganaron furgos y queda totalmente actualizado los personajes por el momento no los voy a mover porque tengo demasiadas cosas que hacer entonces vamos a actualizar este pedo y regresamos al match Beko contra Feli quitándolo todo Beko y con su Luigi de regreso sabe que puede coger en él y son tiros que ya ganó Pico anteriormente recordemos que este tiro lo vimos en Winner Round 2 fue un tiro muy muy impresionante tenemos que empiezan los combos empiezan los combos por parte de Peko es el morado Feli regresa ahí con un down B y saca del escenario a Peko que lo tiene ahí un poco un poco dominado, va a tirar back throw intenta ir ahí por un down throw a down B pero no le sabe 100% Peko sabiendo salir perfectamente con el conocimiento de su personaje que ya tiene voy a presentar un mensaje a mi novia porque si no no hay mucho más nada me pongo un poco del desierto mientras Y regresamos ahora sí Porque si no me voy a meter en problemas fiscales De deudas Con el SAT Pero bueno, último stop de cada quien Recordemos que esto ya es Best of 5 Entonces vamos a actualizar el texto aquí Best of 5 Totalmente al final Feli se termina llevando el primer juego Vamos a actualizar Perfectamente al final Feli se termina Hey Johnny Si quieres aventarte Tiro con burgos Dale Vamos a empezar Johnny Burgos Y Peco Peli Regresamos al match 1-0 Peli ganando Llevando la ventaja por un juego Pero aún así se va a poner complicado ¿Qué pedo pincho le pudo? Que hacen? O sea... A gusto a la vera No te pongas que lo vamos ¿No me va a contar la mierda güey? Abre de atrás Pichón, pichón, pichón 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 Y regresamos En este momento Pues la ventaja la está ganando a Feli Tal vez... Oh, cabrón En este momento Feli tiene un poco de ventaja Ya se ha ocurrido un stop de hecho Y Peco en este momento Está sufriendo un poco, eh Tal vez... Tal vez Feli aprendió unas cosas Acá de su match anterior Y en este momento Busca venganza Porque... Feli al ser un jugador Que tenía un C3 Pues no nos puede decepcionar En este momento Perdiendo en luces en esta Y se termina cayendo en el match Vuelve a regresar Yo diría que en este momento La ventaja vendría siendo de Peco Porque tiene la oportunidad De hacer un 0-2-1 Porque todavía Y empieza 0-2-1 Empieza Empieza No lo logra ¿Qué pasó ahí? Al final se lo va a salir Feli ahí con un down-air Y castilla con el up smash Para ir tras de él No Peco con cuidado Regresa Y lee perfectamente Que quería castigarle su role No lo consigue Termina castigando con un gol Pero tampoco es que llegue tan lejos Al final está bastante bien empatado Y empieza Peco quiere ir tras de él Los dos terminan Tirando el down-B Porque saben que con eso se pueden salir Es una institución Vuelve a salir de Luis Feli manteniendo la paciencia Ahí en una esquina El back El back throw ¿Va a matar? No, no logra matar Pega un side-B con un misfire Y logra regresar bien Feli lo cacha con el down-B Y este podría ser el juego 2 Para Peco si no Feli Para Feli si Feli no logra hacer el up En este momento Intenta castigar con down smash Pero no No consigue Intenta castigar con side smash Y tampoco lo consigue Pero el escudo de Feli Está cerca de ser tronado No, no lo está logrando No lo está logrando Empezamos al match Ya Feli en porcentajes muy altos Pero Peco en su último stop Ya el castigo puede ser efectivo Castiga con up smash Y empieza El ultimo stop Por parte de los dos En su segundo juego Feli podría aquí asegurar Una ventaja De 2 a 0 Peco podría empatar 1 a 0 Empieza el grab Quiere intentar acabar el juego Pero no logra esa oportunidad Para Peco para hacer un Lo intento Lo intento Lo intento Intenta ir por el dash castiga Con un up beat Y Feli No se puede Se me dice que todavía no se puede jugar Daemon plus y apolo y esao Jueganse la venona Jueganse la venona Juegan ahorita todavía Daemon plus y apolo y esao Allá Allá Quiten a la gente Recuerden que el torneo es primero Quítenlo Regresamos Peco contra el peleando Lucina Pensando que ahora puede ser la mejor opción Ir a Lucina Para compartir este macho Porque ha perdido últimamente los dos hitos Tiene miedo de perder el tercero Y empiezan los combos de Luigi No logra sacar más allá de un triste 21% Pero Lucina De Peco Están castigando muy bien aquí Si el 13% intenta ir por el up beat No lo logra Empiezan los combos Empiezan los combos de Luigi Empiezan los combos de Luigi No consigue más allá de un quantum attack Un spike ahí Otro spike allá Y al final termina metiendo un down beat Luigi Quiere ir tras de él Pero no se ve si es opción segura Porque el up beat de Lucina Puede meterle un stage spike ahí Del que no se va a salvar Al final termina metiendo un down beat En la plataforma Pero no se libra de todo Quiere ir por el fear No lo logra Pele regresando correctamente Pacientemente ahí Espera ahí detrás de él Y Peco dándolo todo Dándolo todo Porque sabe que este puede ser El último juego en el torneo Estamos en loose round El loco es Marco Pele Tentándole la primera stop En este último juego Que podría ser el último juego Y Peco no encuentra la salida No encuentra oportunidad Feli empezando con los cocos Pero al final Peco se logra salir Castiga con un up tilt Tiene que buscar una esperanza Porque le están metiendo Bastante porcentaje En su segundo stock Y si no sacan el stock En este momento Podría ser todo para Peco Feli arriesgando todo Para ir por él Queriendo asegurar este juego Ya con 55% Es bastante Va a regresar tranquilamente Y sí, pero no Peco castiga aquí Con un tilt Y termina prácticamente Empatando esto Todo a base de stocks Pero porcentajes Feli tiene una ventaja Bastante amplia La cual le puede dar Un kill aquí Si logra castigarlo En su up pick Algún ataque A un shield O un dash Puede tener una oportunidad Deja irlo tranquilamente Se encuentra detrás de él Intenta castigarlo Con un down Y no En su up pick En su up pick Este puede ser su ultimo stock Si no encuentra una oportunidad De ganarle a Feli Empieza a tirar a Notbill Un poco mas chido Pero Feli tranquilamente Está consiguiendo un poco mas de puntaje En este stock de ventana Que tiene En su up pick Ya peligro 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 Inmenso Para Peco Tiene que hacer algo Ya absolutamente Tiene que encontrar una solución Tiene que encontrar una forma De vencer en neutral Todos los intercambios Aquí puede tener una opción Falla el downer Y al final Termina siendo castigado Tiene que encontrar Aquí Ya una opción Si no Peligro 100% Lo está logrando Lo está logrando Up air Un downer Que parece que va a matar Pero no vea el día Y lo salva Parece ser que esto Se va a ir en 3 a 0 Por parte de Peligro Peligro intenta ir por el No logra Tiene que castigar Aquí Puede castigar No lo logra Tiene que ir tras de el Tiene que ir tras de el Tiene que tener cuidado Porque Peligro Que pide Que pide Pueden acabar Con esta pretenda Regresamos al match Tenemos que aumentar este último momento Pico logra sacar ese stock Y si se logra poner muy cabrón Con su contract va a poder sacar este juego Dándole una oportunidad Queremos ver un reverse 3-0 Y esto está muy muy difícil Porque en cualquier momento, cualquier castigo Un up smash de Feli va a terminar este juego Y rompe el escudo No se si era capaz de matar Puede ser que si se logra Con un shield break sacar este juego Dándole un poco de oportunidad Vamos a actualizar este metador ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿3 de 5? ¿3 de 5? Pico ganó Pico 1, Pico 2 Pico 2 , Pico 2, Pico 2 Sepiten personajes y vamos a ver si Pico Encontró la solución con Lucina Para este set Que ya prácticamente Es una cosa muy, muy difícil, esperemos que cuando Sina logre algo aquí y que gane un poquito de control en la partida Porque la partida pasada la logra ganar, pero casi toda la partida está con un poco de ventaja en cuanto solo Fili, un combo ahí, porque al final un stage spike que no termina de matar, tracciona perfectamente Fili, pero no lo termina de chingar Me he vuelto a bañarme, jajajaja, yo me he vuelto a bañar y ya voy a seguir a arretar Johnny, ¿cómo va tu partida? ¿No la han jugado? Ya, ya jueguenla, cabrón regresamos a la partida que estamos viendo aquí Pico encontrando la esperanza de Lucina porque ya tiene su stock de ventaja no sé si lo va a poder mantener porque sigue teniendo solamente un 90% Feli manteniendo la distancia con su aspiradora y con su juego intenta atacar ahí con un backer pero no lo logra y es castigado en el escudo al final logra meter el downbeat pero no es suficiente para matar al final Feli logra sacar ese stock pero ya tiene el 83% y las manos de una Lucina puede ser muy arriesgado porque su sweep smash sale bastante rápido lo va a casar aquí en el aire no logra darle lo está casando bastante al final Pico está dominando ya este stock parecía que no llegaba pero si le intenta castigar con un down smash no lo logra y otro shield ring que le va a dar un stock seguro con ese Pico también al final se termina sacando el stock cosa uno puede ser que Pico logre algo con Lucina y de ahí es el Viverse por favor no me gusta lo voy a hacer y ahora va ¿Verdad? 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 Cuando está haciendo el contenido del dinero pues aquí yo y su servidor son Honky estamos viendo la marcha entre Pico y Feli una Lucina contra un Luigi ¿Contérpid de Lucina? pues sí dirámos está tirando un chingo de espacio Politas de fuego vamos a dar Espiradora down B muerte uff, papá ¿Qué tenemos aquí? tenemos un 64% de Feli a 0% de Pico pero este match no se ha terminado hasta que el último de su último golpe que distancia tenemos puros fueguitos pero ahora están jugando al neutral para ver quién da primero el error si no pues esto irá para largo y casi los convictos vamos vamos el lujo vamos feliz no puedes pero ese espacio que tiene peco pura espada hasta el aire pero muy efectivo vamos a darle por favor no que no se acabe esto y vámonos esto está 2 a 2 y el que gane se irá a los esquartes y el perdedor se irá a su casita a mimir vamos a ver qué escenario van a escoger si va a seguir si vamos a seguir es más video vamos a ver seguiremos con los mismos monos a huevo que sí el que se lo lleva a todo vamos a darle vamos a empezar con el de lucina aspiradora no falla está conectado vamos a tener el espacio vamos a tener el espacio vamos al final estamos viendo el último juego y ya peco encontró yo creo que se soluciona pero al final le terminen llevando un stock y tomamos un juego de dos stocks a dos stocks instituciones finales, instituciones ya últimas es que espérate me hago un poquito falta falta no, yo lo moví, ya entendí bueno, al final estamos viendo último juego, dos a dos vamos a presentar seguimos con downer, ah no, downbeat, up over smash, no llega ven neutral, ven neutral, vámonos, up smash, no lo mata juego de orilla, vámonos, lo va a acertar, vámonos, lo sacó este no iba a llegar, oh si llegó, de milagro, vámonos este juego de espacio va a estar buenísimo el último stock y peco logra sacar ese stock que puede eliminar a Philly, está tan cerca pero tan cerca, si quieren top 8, recuerden que esto es loser round es loser round y lo pide Philly, saca el stock 1% contra 0%, último stock, último match y el que gane este stock va a seguir en el torneo y el que no será eliminado peco empezando con la ventaja aquí con su leucina tiene que tener cuidado con esos grabs de Philly porque pueden ser tremendamente mortales con una lucha, está en porcentaje perfecto, ya no, ha salido de porcentaje peligroso pero aún así los combos son peligrosos, el 23% da la vuelta Philly en este momento Philly está dando la vuelta, castiga con un OP tiene que tener cuidado porque un downer o un up B un down B, puede terminar la partida por parte de Philly, puede llevarse el match cuidado ahí con ese, quiere ir por él, quiere ir por él, quiere cazar su regreso castiga perfectamente su regreso, no termina de matar Philly sobreviviendo aquí un, y el up smash va a terminar este juego y si lo termina, peco con el reverse real logrando pues sobrevivir en top 8 impresionante